El amor es imprevisible y caprichoso. El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. De la misma manera que un día vino en forma de impulso irrenunciable. Tú lo sentiste, yo lo sentí, no mientas. En ocasiones cambia, y sin saber por qué. Quiero que nos queramos como antes. Nos aleja para siempre de la persona a la que tiempo atrás admirábamos. Te lo pido, por favor. Salgamos de aquí. Con motivo del Día de San Valentín... Yo nunca dejé de amarte. TCM ofrece una selección de las mejores películas sobre rupturas. ¡No puedo seguir así! No eres tú, soy yo. Del 13 al 16 de febrero... en TCM. ¡No puedo continuar molestiaagę con cuidado!